Pero yo creo que es una derecha muy seria, incluso que en algunos casos puede parecer hasta triste. Triste es que una derecha todavía no ha hecho la transición política plenamente democrática en este país y lo ha demostrado en el periodo de mayoría absoluta. Sin embargo, yo pienso que determinadas derechas nacionalistas sí han hecho esa transición. Han estado con nosotros en el antifranquismo, han estado con nosotros en la transición política y también han estado con nosotros frente al Partido Popular cuando cometía sus excesos. Por lo tanto, yo no tengo ningún tipo de complejo en estar con el Partido Nacionalista Vasco en el gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que es importante que haya una fuerza política de carácter estatal en el gobierno vasco. Igual que en determinado momento le agradecimos al Partido Socialista Obrero Español... Se le ha acabado el tiempo al señor Yamazárez. Les voy a recordar una cosa y es que él sí que tiene 59 segundos. Entonces, intentemos hacerle una pregunta por cada intervención porque si no, no llega. Le damos la palabra a Pedro Jota y luego sí que tenemos oportunidad. Yo, abundando en alguna de las cosas que se han apuntado, yo creo que Izquierda Unida es un elemento esencial de la estabilidad democrática en España y ha sido parte distinguidísima de la historia de la transición española. Pero, y se lo digo con todo respeto y de la manera más afectuosa posible, ¿no siente usted, bochorno, como líder de una fuerza española, del Tercer Gran Partido Español, que su organización en el País Vasco haya votado hoy, hoy, a favor del plan Ibarreche, que supone la destrucción del concepto constitucional del Estado, que supone convertir al País Vasco en un Estado asociado y, por lo tanto, ajeno al marco constitucional y que nos empobrece a todos los españoles? Yo no siento ningún bochorno de mis compañeros del País Vasco. El papel que cumplen en el Gobierno Vasco es un papel de puente entre nacionalistas y no nacionalistas. Siento no bochorno, sino inquietud, con respecto a algunas opiniones que pertenecen al periodo de gobierno del Partido Popular y no al nuevo periodo de gobierno. Lo que sí quiero decir es que mis compañeros están haciendo un importante trabajo en el País Vasco, que ellos han dado cauce al debate del plan Ibarreche, pero que nosotros tenemos una posición política que está diferenciada del plan Ibarreche. Nosotros apoyamos un proyecto federal, un proyecto federal de todas las comunidades del Estado, incluido el País Vasco. Y esa será la posición que definamos en el Congreso de los Diputados. Es decir, nosotros no votaremos algo que excluya a una parte de la sociedad vasca. El acuerdo tendrá que ser entre nacionalistas y no nacionalistas. Y nosotros no votaremos una propuesta que diferencie en función del lugar donde se vive, sino una propuesta que respete la identidad y que respete la cohesión. Luego tendremos ocasión de otra pregunta. Pedro J. Brunet. Yo, sumándome al tono general de amabilidad de las preguntas, quería preguntarle sobre sus relaciones con el Partido Socialista. Si cree que le han comido parte del electorado para siempre. Si cree que para recuperar ese electorado tendría usted que volver a los gloriosos tiempos de la que fue llamada la pinza y darle leña al Partido Socialista, si usted cree que eso, en fin, en alianza con alguna otra formación, que ahora parece muy alejada de sus planteamientos. Y preguntarle también sobre la fórmula que se ha aplicado en Cataluña, que parece tener algún resultado mejor. La iniciativa per Cataluña Vers tiene una representación que, proporcionalmente, a lo mejor, usted no diré que envidia, pero tal vez, pues sí, alguna noche sueña con ello. Entonces, ¿por qué no llevar Izquierda Unida por ese camino? Bueno, no me han comido el electorado porque el electorado es superior al de las elecciones generales anteriores. Lo que ha habido es que se ha concentrado el nuevo voto y el voto que viene de la abstención en el Partido Socialista Obrero Español, por unas condiciones muy concretas de gestión del Partido Popular, de gestión autoritaria del Partido Popular, sobre todo en el último periodo que vivimos en este país. Por lo tanto, ningún temor a que nos roben el electorado y la voluntad de recuperar el electorado de izquierdas para un voto de izquierdas. ¿Cómo se recupera? ¿Copiando otros modelos? Yo creo que no. Iniciativa tiene su propio modelo, estamos en coalición con ellos, pero nosotros tenemos también el nuestro y lo que haremos, por una parte, será sumar en la izquierda lo rojo junto a lo ecopacifista y, por otro lado, también hacer una política de oposición exigente que no nos alinee, en ningún caso, con las posiciones de la derecha. Juan Luis Rascón. Sí, yo más que una pregunta, una consideración, ahora que se habla de Izquierda Unida como fuerza progubernamental. Efectivamente, Gaspar habla de oposición útil y responsable. La idea que nosotros tenemos es que esa oposición útil y responsable de oposición hay que hacerla, pero efectivamente hay que hacerla en todo sitio y hay que ser consecuente y hay que decir no al plan Ibarreche en el País Vasco y hay que decir no al plan Ibarreche también en las Cortes Generales. Y no podemos mantener un discurso en un sentido y otro discurso en otro radicalmente distinto. Yo creo que a lo mejor hay que plantearse, todas las fuerzas políticas tenemos que hacerlo, plantearse hacia adentro en qué fallamos de cara a la sociedad. Yo quiero felicitar al Partido Socialista porque ahora en el País Vasco presenta una iniciativa de reforma del Estatuto de Guernica que acerca sus posiciones a las posiciones que hemos venido defendiendo tradicionalmente desde Izquierda Unida y desde Esquerba Túa. Yo espero que no solamente sea un señuelo electoral, sino que sea algo con voluntad de acuerdo, con voluntad de negociación y que supere la fractura entre nacionalistas y no nacionalistas. No le voy a reprochar al Partido Socialista que ha estado en el Gobierno con el PNV una década y que nosotros llevamos unos pocos años, no creo que lleguemos a tres años en estos momentos en el Gobierno Vasco. Por lo tanto, digamos que nuestra voluntad de jugar ese papel de puente, de mestizaje entre nacionalistas y no nacionalistas es compartido. Que prevalezcan los criterios de izquierdas, pero que prevalezca también la unidad y el consenso entre fuerzas políticas diversas. Alicia Sánchez Camacho. Buenas noches, Gaspar. Yo con la misma amabilidad que el resto de mis compañeros, yo le haría una recomendación. Sería la siguiente. La recomendación de que no te sumas en la más profunda tristeza porque no hayamos renovado el centro-derecha. Te recomendaría que si utilizaras la palabra centro-derecha, porque la derecha ya viene siendo muy anticuada, y que no te sumas en esa tristeza porque no hayamos renovado esos cuadros. Yo soy un vivo ejemplo de esa renovación, como yo, muchísimos cuadros directivos del Partido Popular que ni tan siquiera vivimos en ese régimen, con lo cual yo creo que se debería hacer una valoración mucho más seria cuando se habla de la derecha, del centro-derecha, y no con algunas acusaciones simplistas que sí te recomendaría, porque sí que nos pueden sumir en la tristeza todos los ciudadanos cuando vemos una izquierda unida sumida en lo más antiguo y sumida en unos posicionamientos que entendemos que no están a la orden del día. Yo te haría la siguiente consideración. Yo creo que después de lo que ha podido ser el varapalo de este Congreso, ¿cómo valoras tú lo que se está utilizando, lo que se ha valorado el seguidismo que podáis tener respecto al Partido Socialista Obrero Español y la coherencia de vuestras actitudes con el Plan Ibarreche y con la reforma del estatuto en Cataluña cuando lo hagáis aquí? Bueno, yo valoro mucho la amabilidad y en este caso te agradezco también, como a todos los demás intervinientes, vuestra amabilidad. En todo caso, cuando valoro una fuerza política no lo hago por su renovación de cuadros, que también, y el Partido Popular ha renovado mucho sus cuadros directivos, sino por su política. Y frente a un Partido Popular que en el periodo de minoría parecía que era un partido realmente de centro-derecha, yo he vivido, al menos en el último periodo que he vivido en el Congreso, como diputado de a pie y luego como coordinador, pues un periodo negro de la vida política de este país. Porque no se puede hablar de un partido de centro-derecha que nos lleva a una guerra, que es una guerra ilegal. No se puede hablar de un partido de centro-derecha que menosprecia a la oposición. No se puede hablar de un partido de centro-derecha que tiene la actitud que tuvo con el Prestige, con el Yakolev, en los últimos días con la utilización del Gobierno como un cortijo al servicio del partido. Creo que eso no es un partido de centro-derecha y con toda la amabilidad te lo digo. Yo, Gaspar, querría matizarte por las alusiones en ese sentido. Querría decirte que entendemos y respetamos tus consideraciones, pero para nosotros, y te volvería a decir, incluso lo dijo el presidente del Gobierno, además en la comisión en la que tú estabas presente, que hay un documento del propio Partido Socialista Obrero Español que considera esa intervención de apoyo en Irak como una intervención legal en base a las resoluciones de Naciones Unidas. Te diría también, Gaspar, que evidentemente lo que ocurrió con muchísimas, como es el caso del Prestige, las ayudas, por ejemplo, con respecto al marejeo, tú lo conoces muy bien, llegaron mucho más tarde que lo que nosotros gestionamos. Y te diría que la política económica, la política exterior, las políticas sociales del Partido Popular, no solo en la primera legislatura, sino en la segunda, sí que eran un exponente de centro-derecha. Lo que no era un exponente de verdadera oposición era lo que hacíais de la manera como lo hacíais y cómo lo estabais generalizando. Bueno, el secretario general de Naciones Unidas ha dicho que la intervención en Irak fue una intervención al margen del derecho internacional y al margen del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No es una opinión política de Izquierda Unida, es una opinión del secretario general de Naciones Unidas. Y en relación al Prestige, es verdad que vosotros habilitasteis una serie de créditos, pero ha sido este gobierno el que ha tenido que aprobar el crédito y que pagar a los... Bueno, esos créditos están habilitados, pero no pagados, pero no pagados. Es decir, con la pólvora del rey, con la pólvora del rey, hago lo que sea. Esos créditos no estaban pagados y hemos tenido que habilitar un crédito extraordinario en este inicio de legislatura, la primera medida o una de las primeras medidas, con el apoyo de los grupos parlamentarios para pagar todo aquello que decís que habéis pagado en el caso del Prestige y que no habíais pagado. Pero el problema no es ese. El problema con el Prestige es que vosotros lanzasteis el barco a alta mar sin consultarlo a nadie y provocasteis una catástrofe ecológica y no lo habéis reconocido todavía, igual que con el Yacolet y con el... Por favor, vamos a avanzar un poco. Pedro J. Bueno, cuando concluyan los aplausos dirigidos contra el Partido Popular, reanudo el debate. El Partido Popular, que al que yo no defiendo ni defenderé nunca porque no es la misión de un periodista, pero que tiene el apoyo del 39% de la población. No parece que tenga el apoyo del 39% de los asistentes, dicho sea de paso. Pero yo iba a decirle... ¿Alguna vez tiene que pasar así? Por supuesto. Y me parece muy bien. Y la espontaneidad es lo mejor, lo que tiene que regir siempre la vida social. Yo le iba a refutar su planteamiento de que ustedes están haciendo de puente en el País Vasco, porque ustedes hoy no han hecho de puente. Han votado con el Partido Nacionalista Vasco y con Eusco Alcartasuna a favor del plan Ibarreche. Pero usted ha tenido unos grandes reflejos cuando el diputado del PSOE le ha hecho una objeción parecida y usted ha dicho, oiga, pero si se están acercando ustedes a nosotros. Y es verdad. Por eso yo les pregunto a ustedes dos. ¿Cuántas naciones hay en España? ¿Es indisoluble o no la unidad nacional? Vamos a ver. En relación a esta cuestión, con respecto a la cuestión vasca, yo creo que estamos intentando continuamente... ...